Hola que tal nuevamente amigos, soy TFGoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión una reseña acerca de la película Ferrari Race to Immortality o en otras palabras Ferrari Carrera hacia la Inmortalidad y bueno, a continuación vamos a ver la información acerca de esta película y bueno, lamentablemente no la encontré en Wikipedia pero sí la encontré aquí en Google así que la voy a reseñar ahora bueno, como sabemos esta película se llama Ferrari Carrera a la Inmortalidad precisamente fue estrenada precisamente el 3 de noviembre del año 1017 en Reino Unido su director es Daryl Goodrich y bueno, y si vamos acá a lo que son los productores ejecutivos bueno, los productores ejecutivos fueron Phil Hunt Compon Ross Norman Murray Phil Reimer Christopher Reed Chris Reed Peter Hamban y Chris T. Bell y bueno y ahora a continuación vamos a ver bueno, este es el reparto bueno el reparto es el siguiente en el reparto de esta película estuvieron el español Alfonso Portago de manera póstuma porque recordemos que falleció en una carrera de la Mille Emilia en el año 1957 mientras era piloto oficial del equipo Ferrari en la Fórmula 1 también está Luigi Musso que falleció también en una carrera Fórmula 1 en 1958 está Peter Collins que también falleció en 1958 está Eugenio Castellotti está también Lynn Gardner y bueno, esta película narra la historia acerca de los amores y derrotas así como de los triunfos de tragedia de los pilotos más condecorados de Scudri a Ferrari precisamente en una época en la que la carrera era la Dolce Vita durante la semana y una ruleta rusa el fin de semana en la que solo podría salir vivos o muertos y bueno el editor ha sido Paul Tiruerta el director artístico fue Francisco Rodríguez Güell la cinematografía cinematografía estuvo a cargo de David Midus precisamente y bueno y el director como yo ya le dije anteriormente fue Daryl Kurtrich y bueno y en cuanto a esta película bueno, como fanático de Scudri a Ferrari también de la Fórmula 1 esta fue para mí una buena película de hecho la compré en DVD pero la compré pirateada y estoy pensando en volver a comprarla pero más original pero original para que para y regalarla pirateada en algún momento y bueno pero por suerte si la pude ver en internet lamentablemente así como no la encontré en Wikipedia tampoco la encontré en YouTube completa pero la encontré solamente en otra página completa y me encantó como fanático de Scudri a Ferrari que soy como un auténtico tifosi y por y por fin tengo la oportunidad de poder reseñar esta película y bueno y con esto finalmente doy por finalizar este video adiós camifuera chao